¡Que viva nuestra patria, Honduras! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra nación, doble cuna de Francisco Brazán! ¡Que viva! ¡Que lindo nombre, señores, el bebé Honduras sin igual! ¡Ella es mi patria querida, y también fue de morazán! ¡Tiene su virgen Morena, a quien sus hijos venimos a adorar! ¡Por eso quiero que sepan, que aquí también sabemos cantar! ¡Por eso quiero que sepan, que aquí también sabemos cantar! ¡Ay! ¡Qué orgullo tengo yo, de haber nacido acá, en esta tierra linda! ¡Y! ¡Por ella moriré, si me toca pelear, yo siempre triunfaré! ¡Que viva nuestro símbolo sagrado! ¡Que viva! ¡Que viva voces universitarias Honduras! ¡Que viva! ¡Que viva la nación, doble cuna de Francisco Brazán! ¡Que viva la nación, doble cuna de Francisco Brazán! Amor y grito a sus hijos, ¿quién es por ella me darán? Amor y grito a sus hijos, ¿quién es por ella me darán? ¡Qué orgullo tengo yo de haber nacido acá, en esta tierra linda! ¡Por ella moriré, si me toca pelear, yo siempre triunfaré! Este es Polache, por una historia catracha. Ando acabado, medio golpeado de tanto guaro, encachimbado de andar siempre hule por enculado. Ando con filo triste, cachuda y a días no me arco, pondré en el bote porque la chepa me había choteado. No tengo chamba y en los burrunches ando zampado, estoy tan salado que hasta los chuchos se me han en mis callos. No tengo chamba y en los burrunches ando zampado, estoy tan salado que hasta los chuchos se me han en mis callos. Por ahí no vidrios, palos y una y voy desmangado, la pinceleada va a estar bien yuca pero no hay clavo. Seré torcido pero he chorriata, yo a todos le hago, y por la marmaja me vale echarra irme mojado. Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado, vuelvo pintoso y hasta el bucheto le hago el mandado. Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado, vuelvo pintoso y hasta el bucheto le hago el mandado. Ay, 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 bolache. Ay, 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 ay. Por ser tan maule de llegada a la planche, es top rider, me grito un chele y me azorre. Me hice el día a peso y pura lija contesté. What's cooking, man's a man ambition, no hablo inglés. What's cooking, man's a man ambition, no hablo inglés. Yo hablo español, hablo español, hablo español. A lo que atracho, pero español, hablo español, hablo español. Hablo español, a lo que atracho, pero español. Yo hablo español. Yo soy catracho, y lo que quiero es irme a hartar. Otro baleada, y si me invitan a algún tamal. Y con los aleros del bar, yo salir palpar, yo armar una foto. Hablo español. Lo que yo quiero es regresar, rolear, pintar, como catracho voy a hablar. Hablo español, a lo catracho, pero español. Hablo español, a lo catracho, pero español. Ahí te va Carlita, de tu polache. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Vos tenés tanto que perder, y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Papo no soy, pa' no saber, que sos pedazo de mujer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Vos tenés tanto que perder, y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Papo no soy, pa' no saber, que sos pedazo de mujer. Vamos parejo, no a lo pendejo, vamos a seguir consejo. Yo no soy de esos de los que se hacen los de a peso. Prometen, la meten y no se comprometen. Que u, que ah, que bla, bla, bla. Detrás de un portón, quien no puede ladrar. No me hago el decente, ni el muy buena gente. Pa' hacerte después la propuesta indecente. Ni el sol, ni la luna, ni cielo, ni estrellas. Debajo no te voy a pajear. Yo te ofrezco la vida entera, y el día que muera, cuidarte de allá. Cuidarte de allá. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Vos tenés tanto que perder, y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Pa' ponos hoy, pa' no saber, que sos pedazo de mujer. Vamos pa' lejos, sin tanto cortejo. Vamos a llegar a viejos. No soy profeta, ni abro por abrir la jeta. De pieza a cabeza, tengo la certeza. Que un, que a, que bla, bla, bla. Te voy a aburrir si no dejo de cantar. Te lo digo enfrente, delante la gente. Pedazo de mujer, este cabrón no miente. Vestidos, ni joyas, ni carros del año. Ni viajes, ni casa en el mar. Yo te ofrezco cumplir la promesa que te hice ante Dios. No dejarte de amar. No dejarte de amar. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Vos tenés tanto que perder, y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Papo no soy pa' no saber, que sos pedazo de mujer. Vos tenés tanto que perder, y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Que sos pedazo de mujer. Las maracas con el acordeón Que suenan en la flauta y la caramba Suenen el tambor y el caracol En mi país, rumor de mar, selva y quebrada Están el sabor de la naranja y la guayaba Está el color de la flor que no marchita Está el olor a café en la tardecita Y aquí está el África en canción, vida y tambores Leyenda negra, cayuco lleno de flores Suenan la guitarra y la marimba Las maracas con el acordeón Que suenan en la flauta y la caramba Suenen el tambor y el caracol Suenen el tambor y el caracol